Estamos en un nuevo vídeo de modo arena, a ver si os puedo enseñar un poquito azul de mi hijita ¡Suscríbete al canal! Escudo, tío. Tampoco... A ver, ¿para qué quiero el puto fusil o la corredera, tío? Con una táctica y escudo, pues me servía, pues. A ver. ¡Suscríbete al canal! Joder, cuesta mucho, pero está... Muy guapo, ¿no? Está guapo, el trago. ¡Suscríbete al canal! 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 y el pago con colchero, tío, me cago en sus muertos es que joder, tío bueno, me he cargado no, pico así que, bueno, hasta aquí el video luego, pues no tengo más